Luego de ver este increíble y muy buen tráiler, vamos al Álvaro que nos va a contar algo sobre Steam Boy. A mí no me suena, a ti te suena, si no, descubrela acá, en Impaciencia. En 1986, después del éxito de Akira, Katsuhiro Otomo emprende otra cruzada, la de la creación de Steam Boy. Sin embargo, tiene profundas dificultades económicas para llevar a cabo el proyecto, lo que hace que esto se retece hasta el año 2003. En cuando él prepara el relanzamiento de la película de Steam Boy. En 2004, en julio, lo logra con un gasto total de 20,2 millones de dólares. Steam Boy es una fantasía retrofuturista en la cual Katsuhiro Otomo desarrolla una historia completamente nueva basada en su propio guión. En esta historia nosotros encontramos a Rey, el protagonista, heredero de una fabulosa familia de genios, en la cual han trabajado durante mucho tiempo con el vapor. En Steam Boy nosotros podemos ver muchas alusiones a la literatura de Julio Verne, especialmente en lo que es el desarrollo tecnológico de máquinas creadas en base al vapor. Muchas de estas apreciaciones nosotros también las vimos en Sky Captain, en The World of Tomorrow. Y también posiblemente las vamos a ver en Steam Boy 2, porque ya Katsuhiro adelantó de que posiblemente la haga como serie de televisión, como OVA o como película para cine. Estrenada en marzo de este año en los Estados Unidos, Katsuhiro Otomo con su película Steam Boy ha logrado algún éxito de taquilla, sin embargo no ha sido todo lo esperado. En Japón solamente logró estrenar en el cuarto lugar después de Spider-Man 2, de Harry Potter, el prisionero de Ashkabar y de incluso Pokémon, el estreno de la película de aquel año. Katsuhiro ha quedado en deuda con toda la crítica internacional, especialmente con sus seguidores. Esperamos entonces que esta deuda la pague pronto y saque algún otro estreno que haga olvidar Steam Boy. Katsuhiro Otomo